Como ya tradicional, futbolistas y cuerpos técnicos abordaron sus automóviles particulares para viajar en caravana al Monumental. Durante el trayecto que se hizo a gran velocidad, surgió un insólito imprevisto. El auto guiado por Daniel Morón, el que llevaba de acompañante nada menos que al entrenador Mirko Josic, tuvo un desperfecto. El propio técnico empujó el vehículo hasta superar el problema. Ya la llegada del estadio, solo una hora antes de comenzar el partido, el espectáculo era a todas luces. El encuentro comenzó con algunos minutos de atraso, ante más de 60.000 espectadores que ansiaban la victoria del equipo chileno. En el primer cuarto de hora surgió la figura de la noche. Su nombre, Luis Pérez, cedido a préstamo por Universidad Católica y que hoy tenía su gran oportunidad. El jugador, que comenzó en Magallanes, no desaprovechó la ocasión. A los 12 minutos culminó una excelente acción colectiva provocando el delirio popular. Cinco minutos más tarde, a los 17, nuevamente Pérez se hacía presente en el marcador. De ahí para adelante ya se presentía que el título se quedaba en Chile. Restando cinco minutos para el final, Leónel Herrera, que había ingresado por el lesionado Nelgoza, también inscribía su nombre en la historia. Ya quedaba poco. Este esquivo título para nuestro fútbol, por largos 30 años, se quedaba en casa. Terminaba así una prolongada etapa de frustraciones, triunfos morales que rápidamente pasaban al olvido. El artífice de la victoria, Mirko Yossi, inmediatamente de concluido el partido, daba rienda suelta a sus primeras emociones. Mirko, Mirko, felicitaciones. ¿Qué siente en este minuto? ¿Qué siente cuando se cumple un lindo trabajo? Un trabajo que vale mucho más. Un trabajo no solo por plantel, por agentes, por Chile. Mirko, Mirko, ¿recuerda la victoria con Yungunlao ya en este país? Más o menos mismo, mismo. No hay mucha diferencia. ¿A quién le dedica esta victoria? ¿A quién se la dedica? ¿Sí? ¿A quién le dedica esta victoria? ¿Para quién es esta victoria? ¿Qué se le viene a la cabeza? Esto es una revancha para el pueblo chileno primero, porque ellos gritaban para Yugoslavia, ahora gritan para Chile. Esta es una. Y otra para mi familia, para todo el mundo que gusta fútbol. ¿Y esta intercontinental con la estrella roja de su país? Sí, se vamos a ganar. ¡Más o menos, 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 ¡Más o menos! Júbilo, alegría, emoción por el logro conquistado, son las primeras reacciones de los jugadores de Colo-Colo tras obtener la Copa Libertadores de América. Creo que tengo mucha emoción y estos muchachos creo que se merecen todo, este grupo de Colo-Colo se merece todo, esto y mucho más, porque van a ganar muchas cosas más. Es difícil expresar en estos momentos lo que uno siente, ¿no? Pero estoy contento porque la gente se lo merecía. Mañana va a ser más rico el pan, va a ser más rico el testito, porque todo el mundo está feliz. Sí, así que de todo corazón se lo dedico a todo el país, porque todos van en la muerte. Por eso no lo había soñado nunca, pero bueno, se dio, me dio la posibilidad de estar aquí. Y bueno, me ayudó en todo momento, se lo dedico a él, especialmente a mi abuelita. Pero a mí antes de tocar la Copa, de ganar una Copa, lo que más me importa es esto, lo que vos ves a todos nuestros alrededores. Esto es lo más maravilloso que puede existir. Y no solamente esto, sino todo lo que hay detrás de un televisor, todos los que están detrás de una radio, que están festejando, todos los que andan en la calle en este momento. Para todos ellos, un gran saludo, un gran beso a este Chile hermoso, a este Colo-Colo querido que me dio tanto. Teníamos que, de la única forma que podía hacer, era devolverle con una alegría así. Pensamos que hemos dado un paso importante, no solamente por el fútbol chileno, sino por el deporte nacional. Y ojalá que esto sirva para encauzar con los mejores canales que se pueda el deporte nacional y especialmente el fútbol. Ofrecemos este triunfo a todos los colocolinos desde Arica, Punta Arena, incluso la Antártida. Y a todos los que no son de Colo-Colo, que son del deporte, porque creo que este es el triunfo no solo de Colo-Colo, sino de todo Chile. Así llegaba el momento culminante, con todo un país vibrando en torno a un equipo de fútbol. El trofeo fue recibido por el capitán Jaime Pizarro. Y a viva voz, todo el plantel gritó, la copa se mira y se toca. ¡Viva voz, todo el partido! ¡Viva voz, todo el partido! ¡Viva voz, todo el partido! Anoche en el Estadio Monumental, una familia revivió en la cancha la emoción de otra época gloriosa para Colo-Colo, la del Colo-Colo 73. Se trata de la familia Herrera. Leonel Herrera, defensa de Colo-Colo y de la selección nacional durante muchos años, nunca pudo ser campeón. Integró uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol chileno, pero fue su hijo, Leonel, quien anoche le hizo vivir esa tan anhelada emoción. El padre estaba en Temuco, donde entrena desde el año pasado al equipo local, y vio el partido por televisión, solo. Pero estaba tranquilo y estaba seguro que en cualquier momento mi hijo podía hacer un gol. Lloré, lloré en mi pieza, solo grité no sé cuántas tablas de la cama, quebré, porque la emoción fue grande. Aquí en Santiago, el resto de la familia, la mamá y la hermana, también vivieron la noche de fútbol más intensa. La mamá dice que no pudo comer en todo el día. Yo soy más nerviosa con mi hijo que con mi esposo, o sea, a Leonel, como era otro puesto, lo encontraba como más seguro, más... Como que a mi hijo lo ha ido más... como que le van a pegar más, o no sé, es bueno en medio, pero... ¿No siguió el partido? No, no lo miraba. O sea, estaba sentada en el living, pero con unos amigos, pero no lo miraba. Súper nerviosa, me empecé a comer los dedos. Saber que mi hermano se está jugando algo súper importante ahí, es difícil. Por eso son los nerviosos. Yo creo que la situación del 73, lo vivimos con Leonel, él estaba mucho, poquito, no sé, no se acuerda mucho. Y darnos ahora a nuestro hijo ya es decir, es lo más difícil. Yo sabía que Colo-Colo alguna vez tenía que romper lo de ser segundo, y ahora, afortunadamente, se rompió eso, y qué mejor todavía con el equipo de toda mi vida, y con un hijo jugando en Colo-Colo. Leonel, hijo, tiene 19 años. Desde pequeño, por la influencia familiar, estuvo ligado al fútbol. De niño entró a la escuela deportiva de Colo-Colo, y aunque a la mamá no le gusta mucho, se ha dedicado por completo a su pasión. Él me dijo, da, déjame hacer lo que yo más quiero en mi vida, y yo te voy a responder en lo que tú me pidas. Bueno, en realidad, lo está cumpliendo. El próximo año piensa entrar a estudiar algo. Por mientras, va a dedicarse a superar la valla alta que le dejó su papá en lo futbolístico. Segundo, a saborear al máximo este logro de su equipo, y por supuesto, espera reunirse este domingo con su amigo más querido. Contento y recuperándose de su lesión en el brazo, se encontraba hoy en su pueblo natal, Graneros, el mediocampista de Colo-Colo, Gabriel Mendoza. Según él, una cábala le permitió ganar la copa. El pueblo de Graneros amaneció celebrando el triunfo de Colo-Colo. Había una razón de peso, y el joven granetino de 23 años, Gabriel Mendoza, estaba cumpliendo el sueño de su vida, ser campeón junto a Colo-Colo. Mendoza partió jugando a los 8 años de edad, en un club de barrio, el Calle Valparaíso. Rápidamente se destacó por su habilidad, y a los 15 ingresó a la división cadetes de O'Higgins. Desde el inicio, contó con el apoyo de su abuelo. Usted está orgulloso, ¿no? Claro, orgulloso también. Harto me fue a rabiar también cuando estaba como chico. ¿No hacía rabiar? Claro. ¿Por qué? Y que era medio porfeado también. A los 20 años asumió como titular de O'Higgins, y un buen día enfrentando a Colo-Colo, sorprendió al propio entrenador Mirko Yossi. En enero de este año se incorporó al Club Albo, y en menos de 6 meses obtuvo la Copa Libertadores, con algunos percances, una brusca caída y la luxación de un brazo. La más preocupada era su suegra Gladys, que lo acompañó con su esposa hasta el mismo estadio. En febrero pasado, Gabriel se casó con Bernarda, y a pesar de que la vida le sonrió, no ha dejado su pueblo natal. En Graneros le dicen el Coca Mendoza. Es un cabro modesto, familia modesta, pero muy buen elemento. Según Mendoza, vivir en Graneros le trae mucha suerte, y andar en micro también. En estos 5 meses decidió viajar, solo en bus, a los entrenamientos en Santiago. Es una cabala que yo tuve en lo que se refiere a la competencia Copa Libertadores, que siempre tenía que viajar de Graneros a Santiago, o sea, nunca radicarme en Santiago, y creo que dio muy buen resultado por algo tuvimos la Copa tan ansiada. El sueño de Mendoza es pertenecer a la selección chilena. La comunidad de Graneros tiene la misma aspiración. Y es que entre ellos hay un vínculo profundo, y anoche quedó demostrado. El Coca Mendoza celebró el triunfo en su pueblo, y lo esperó hasta las 2 de la madrugada, con un verdadero carnaval en la plaza. El equipo de Olimpia, vicecampeón de Copa Libertadores de América, viajó esta tarde a Paraguay. Su entrenador, el uruguayo Luis Cubillas, se integrará desde el lunes como técnico de la selección de su país para el torneo Copa América, que se disputará en Chile. El deseo inmenso de que hayan festejado el triunfo como se merece, y desearle la mejor de la suerte a Coro Coro para que gane la Copa Mundial, por la satisfacción y por orgullo de Sudamérica. El futuro de Luis Cubillas, ahora como entrenador de la selección uruguaya, ¿cómo ve eso? Bueno, nosotros vamos a integrarnos al proceso de la selección uruguaya hasta la eliminatoria, y si Dios quiere, hasta el Mundial, el próximo alumno, y vamos a trabajar con mucho cariño, mucho deseo de que se hagan bien las cosas. Luego, tranquilamente, el técnico uruguayo tomó su equipaje y se dirigió al bus que lo llevaría hasta el aeropuerto Arturo Menino Benítez junto a sus jugadores. Estos denotaban en sus rostros la tristeza por la derrota, pero mantuvieron siempre el espíritu de los deportistas que comprenden que fueron derrotados por un equipo que trabajó sin descanso para lograr el ansiado título. Muchos de los jugadores paraguayos dijeron al despedirse, ojalá nos volvamos a ver, primero en Copa América y luego en la Recopa, donde juegan los campeones de Copa Libertadores de América. Carlitos, ¿le sorprendió con los colos en los primeros minutos? No, nosotros le hemos sorprendido a ellos. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos con todo, y ellos cuando nos contradolven, nos dijeron el gol y nos fue mal parado. Lamentablemente no pudimos retener la Copa. Eso sí que fue lamentable porque jugamos bien, jugamos los primeros minutos, le apuramos bastante al equipo contrario. Después la muy temprana expulsión de Gabriel González, ¿verdad?, permitieron también que el contrario se hacían antes más, y así lograrlo, llegar a los goles. Bueno, yo lo siento más que nadie porque yo quería salir campeón, pero no ha podido ser. Pero nos vamos satisfechos con orgullo de que hemos trabajado durante tres años y medio en el Olimpio, continuado, que hemos hecho infinidad de amigos, en la calle principalmente la cordialidad de la gente, el respeto que me han tenido como ser humano, y yo públicamente tengo que agradecer a toda esa gente, y espero haber dejado algo futbolísticamente hablando para el fútbol paraguayo. Terminaron los triunfos morales en Chile, opinaron hoy parlamentarios de todos los sectores ante el triunfo de Colo-Colo. Como es lógico de suponer, esta mañana, aquí en la sede del Congreso Nacional, no sólo se habla de política, también los parlamentarios dedican parte de su tiempo a comentar el triunfo de Colo-Colo en la Copa Libertadores de América. Yo he sido siempre Colo-Colo, mi madre, mis hijos, todas las familias, y además ayer jugaron con una maestría extraordinaria. Creo que el público se portó muy bien, y los jugadores dieron una demostración de agilidad, de inteligencia, de cooperación, de falta de virtuosismo personal, pero puesto todo en función del equipo. Jugadores jóvenes, admirables, realmente. Estuvimos muy contentos, estamos muy felices. Como Colo-Colini, como chileno, estoy muy complacido de este resultado. Una gran felicitación por este triunfo a todos los Colo-Colini y a todo el pueblo de Chile que nos sentimos hoy muy regocijados por este triunfo. Terminaron los triunfos morales en Chile y pasamos a los triunfos reales. Creo que Colo-Colo interpretó al país entero y es la alegría que invade a todo Chile, porque por fin Chile obtiene un triunfo copa libertadores. Y yo creo que logramos una victoria trascendente en lo que es el deporte nacional y espero que sea producto también de un desarrollo más global y más en serio de nuestro deporte. Pero al margen de la natural euforia que produce entre parlamentarios el triunfo indiscutible de Colo-Colo, aquí en la sede del Poder Legislativo, ambas ramas del Congreso Nacional continúan trabajando en el despacho de diversos proyectos de ley de la República. Apenas concluido el encuentro, miles de personas se volcaron a las calles para celebrar el triunfo de Colo-Colo. Chile, de un extremo a otro, vibró emocionadamente, como le reflejó anoche mismo TV13. Multitudinarios fueron los festejos por el triunfo de anoche. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que un millón de personas salió a las calles para exteriorizar su júbilo. No hubo rincón de Chile donde no hubiera carnaval, un bocinazo o un humilde pero sobrecogedor CHI. Aquí en la puerta norte del país, en Arica, una vez finalizado el partido que coronó a Colo-Colo campeón, comenzó a salir la gente a las calles para hacer sonar sus bocinas. Aquí en Arica, la patria se vive más profundamente. Estamos ubicados en la Plaza Prat, frente al Teatro Municipal, como ustedes pueden apreciar. Y en este momento una gran caravana que está pasando desde hace varios minutos por este sector. En pleno centro de la ciudad de la Pagasta, la ciudad entera se ha volcado a las calles con caravanas, automóviles, o a pie, con especial y con alegría presidente de Colo-Colo. Así es, esta es la historia que se vive en Valparaíso, en el primer gran puerto de Chile, celebrando el triunfo de Colo-Colo. ¡Mirá, 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 ¡Mirá! La gente viene desde la comuna de Urahuel, Estación Central, Maipú, y se ha reunido precisamente en esta esquina, y en este momento se dirige hacia el centro de la capital. La verdad es que se nos hace muy difícil trabajar. A pesar de los dos grados de temperatura que hay en la ciudad de Talca, esta no está ajena a esta noche, en que todo el país vivió durante 90 minutos la ilusión de que el campeón de Chile, Colo-Colo, pudiera tocar por primera vez esta esquiva Copa Libertadores de América. Concepción comienza a volcarse a estas horas a las calles para celebrar junto a todo Chile la histórica conquista de la Copa Libertadores de América por primera vez luego del triunfo de Colo-Colo ante Olimpia de Paraguay. Con el transcurrir de la noche en Puerto Montt, el carnaval iniciado inmediatamente después de concluido el partido entre Colo-Colo y Olimpia ha crecido en intensidad. Crece en euforia y en el número de vehículos y personas que se suman a él. Desde un momento en la febrera de los fríos y en la sanidad de los ciudadanos más populares del mundo, el pueblo magallánico también se hizo presente en esta gran celebración nacional. En la Antártica, los compatriotas que ahí hacen soberanía se apegaron a las radios para escuchar los relatos y vibrar, casi tapados por la nieve, con los goles del cuadro nacional. En el aire, los chilenos que viajaban fuera del país siguieron el partido por televisión o a través de los informes de las tripulaciones. En uno de los vuelos del LAN, el secretario general de la OE ha abierto el partido y envió felicitaciones a Chile a través de...